5-1, vamos. Estamos arrasándolos. Como la raza, el blocario. Como una buena bola raza. No te pases tan poco. Uy, 5-2. Qué putada. Bueno. Faltan dos minutos, no creo que nos remonten. Yo menos no cambié. Tengo que matar tres colas. Tengo que matar. Tengo que matar. Pagada mía, lo defendí como el Horto. 5-3. Bueno, también mis compañeros no se libran, o sea, what the fuck, pasarán de largo. Pero bueno, era yo el que tenía turbo, así que... Tiene turbo, el Belka. El Belka turbo. Tenía ácido nitroso en el bol. Ay, me cae en todo, Gabo. Esa era mía y te la centraba, pero no esperaste. Ay, Pagada. Yo ahora que... ¡Oh! Bueno... parece que... efectúa un despegue y consigue la victoria en tres partidas en línea. ¿Y tú haces paradas épicas o paradas épicas? ¿Y tú haces paradas épicas? De vez en cuando. Sí, ¿por qué no? ¡Oh, no! Las paradas épicas no aduncia y frena de penas de las salvados normales. La única diferencia es de si está más cerca o menos de la portería. Ya está. Vale, se deshace todo esto... ¿Y ahora qué? Muy buena pena. El Rocket Leech tenía tanto potencial y lo desaprovecharon mucho. ¿Y eso? ¿Por qué no supieron innovar? Digamos que mantuvieron las mismas formas de jugar constantemente con pequeños modos de juego. No supieron patrocinarse bien en el eSports. ¿No? Curioso. ¿Por qué no supieron las mismas? ¿Por qué no supieron? ¿Por qué no supieron la pendiente del tiempo? ¿Por qué no supieron las mismas? ¿Por qué no supieron que laect Gang Present Oleando en el último momento, por eso y se puede hacer que os motivos permaneci productionen son un tema, por eso. Pero, el problema está en los Muertos de la la 이게. El problema tonight es tener que para experущ He in tow, Presidenta de los Cr播ева, por eso es la necesitada. Mingo, ¿verdad? ¿Vale? Tenemos que ir a desactivar el gozo ese, entendido. ¿Ves? Es una pena que no puedes poner todos los diálogos. Sería la hostia. Mientras me bajes... La misión no te saldrá gratis. Tengo dos compañeros afk, no hacen nada. Estoy uno contra trece, básicamente. No hacen nada. Me está costando mucho ganar. Joder... Pierdo la oportunidad de marcar ya un gol al principio de la ronda. ¿Qué pasa? Ginete infernal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Este es el bosque que hay después? ¿El bosque hay después? Pues dices... No. Ese es simplemente de evento de las menciones principales. ¡Vale. ¡Vale. ... ¡Vale. ¡Vale. ¿Vale. ¿Vale a la.? ¿Vale? No lo creo bastante bien Y otra vez me van a mandar a por otra cosa, ¿no? Muy bien. Y ya está. ¡Oye, hola! ¡Te atrasar! ¡Nos vemos! ¡Muchas malas! ¡Esto es... ¡Muchas malas! ¡Esto es este... ¡Hace de la época, este es el número de los dos... No, 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 no. No, no, no. Bueno, supongo que aparecerá ya el boss, ¿no? Creo que no debe quedar mucho. Para ti, sí. Sí. Entonces me pregunta que falta... A ver, el boss yo creo que... Igual me equivoco, pero me dio la impresión que era más de exploración que de obligatoriedad. Me sorprendería. Porque si no te pones a explorar creo que no te lo dan así como así. El boss, para farmear. Vamos a ver. Vamos a seguir con la historia principal hasta donde nos lleve. Gracias. 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 Gracias.